Luego tenemos este, hay aquí algunos interesantes, la verdad que hay cositas interesantes, la verdad, pero tampoco es que sea lo más maravilloso del mundo Aquí has dado, por cierto Gaby, ya me he enterado de eso tuyo, luego hablamos ¿Qué dices Vicky? ¿Cómo estás crack artista, jefazo? ¿Te vienes por Wyoming un rato o qué? La verdad que está bastante bonito, a mí este me ha gustado un montón Ea, tu operación de rodilla, que pasa Lima, ¿cómo estás crack? Habrá, habrá, te vas a encontrar un sorpresón, que lo sepas, te recomiendo que te vayas al silo búnker Increíble, o sea, se merece el VIP De hecho, cuando entre le daré el VIP Luego tenemos la manguerilla esta, todo guay Que esto me ha parecido súper interesante, así para una granjilla un tanto peculiar, así americana Luego los contrapesos estos me han gustado porque tienen aquí como una cajita, ¿vale? Como un depósito, en el que se puede meter aquí, pues alguna cajita de herramientas y tal Y vamos, es de Langreo, que ya sabéis que lo tenéis por Discord, ¿vale? A Langreo y es un crack Otro español al que, bueno, oye, si os gusta lo que hace Valorar, yo soy de los de la opinión de que hay que valorar respecto a lo que cada uno opina y piensa Exacto, Viking, increíble O sea, las risas que nos hemos echado ayer, Gaby y yo, cuando lo hemos visto, ha sido De 10 Ha sido el mejor momento del día Lo que os digo, ¿vale? Si os gusta, lo valoráis Si no os gusta, pues hacéis lo que os haga los huevos Básicamente Luego, el Amazon este, que también la verdad me parece interesante el poder llevar una parte adelante o atrás O sea, eso te da mucha facilidad a la hora de sembrar Luego tenemos el Forcish este Que, bueno, para recoger el silo y tal O para echar, es que yo para echar no lo veo tanto Lo veo más para recoger Fíjate lo que os digo, ¿eh? Que igual luego nos usa así, pero lo veo más a la hora de recoger material del búnker ¿Vale? La Bruns Que, bueno, esta es de Vertex Otro tío que, bueno, pues sabe lo que hace Y, bueno, bastante otros players más Para el mercado Y, oye, al que le guste la marca Bruns Pues mira Ya tiene algo dentro del juego El de Miyoto Modding Que también lo hemos visto Lo hemos podido ver por Discord también Y la verdad que, bueno Está bastante bonito No es tan típico de ver Como podríamos ver otros Y la verdad que, bueno Más cositas para el juego Lo ha metido como Lizard Imagino que para poder meterlo en consolas Pero la verdad que Bastante bonito Y el mezzo este Pues bueno Que, a mí lo que me gusta de este Es Cómo se levanta O sea El tope que tiene de levantado Qué pasa Carva Cómo estás Guapísimo La verdad que Que está bastante bien Y quiero encontrar una Porque he visto una plataforma Que igual nos podría venir bien Vicky Bueno, Lizard De hispano Que esto, pues ya sabéis Pero este host Está bastante guapo Pero qué grande ¿No? ¡Ojo, Nekito! ¡Pero Nekito! Muchísimas gracias por el hosteo Guapísimo Hola, Joel Qué grande, Nekito Grande por el hosteo Baby Baby Tú sí que sabes, amigo Esta era la de Caleruega Esta, esta, esta Muchísimas, muchísimas gracias A Nekito Gracias a todos los que Venís de su parte ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado? ¿Qué tal ha ido el directo? ¿Qué estabais haciendo? Y nada, chavales A los que no estabais En el directo de Nekito Pues ya sabéis, chavales Que Para allá Para allá os quiero ¿Cómo se puede ser tan hermoso? Hazle like a Nekito Chavales Vamos Ahora mismo os dejo aquí el canal Os dejo ahora mismo aquí El canal de Nekito Me cago en la balsalá Que es un crack Que no lo conozca Ahí os dejo el canal Y hazle like ¿Qué estabais haciendo, chavales? Pues muy bien Mira, aquí Enseñando los mods de hoy Y enseñando alguno de ayer Que me quedó Que no Como no hice directo Pues bueno Aquí vamos a A enchar un poquito Y este Y el Arcusing La verdad que estos Sobre todo este, ¿vale? A mí este me ha gustado bastante ¿Qué es eso? ¡Bipe! Bueno, 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 bueno ¡Catorce meses! ¡Madre mía, hijo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Si es que esto no puede ser No puede ser Vale, Gaby Y además te puedo Confirmar, Neki Que soy buen mod Si eres buen mod Parate Casi, casi Soy de los viejos Eres de los viejos del lugar Ya Hola, Conguito ¿Cómo estás? Esta plataforma Para las pacas De 10 O sea Cuando la he visto Me ha encantado La he visto hoy por Por Instagram Ha sido Y la verdad que me ha encantado O sea Creo que esta la podríamos meter Para el servidor Vale, Nekito Muchas gracias por dejarnos Por aquí a toda tu familia Me refería al mensaje de arriba ¡Ah, hostia! Me veo por aquí Soy de 17 años que estudia Segundo bachiller de ciencia tecnológica Y mi pasión es moderar Modelo 40 Joder, 42 canales Y soy editor en 3 ¿ Necesitas ayuda? Me dices Y te ayudo Vale, perfecto, tío Cualquier cosita Te comento Y lo que os digo Vale, esta Me parece increíble Luego Larkusin Pues a ver Sinceramente A ver Viene bien, ¿no? Y tal Porque Coge 14 Pero bueno A ver Está Allá tenemos uno O sea Yo en eso Ya sabéis que soy bastante crítico Con todo Que me la pela bastante Las cosas No falto al respeto a nadie Diciendo la opinión Pero Lo es Pero me gusta Esto que acaba de hacer aquí Que hay mucha gente Que no lo hace ¿Vale? O sea Esto ¿Vale? Esto Pues bueno Es bastante necesario Si, nosotros lo tenemos Lo que pasa es que Hay días que Las aplicaciones No funcionan muy bien Y la verdad Tengo que revisar Las aplicaciones Bastante Porque hay bastantes Cosillas que Han empezado a fallar Pero ha sido por un cambio De políticas Que ha tenido Este La plataforma que uso Y bueno Eso en base Es lo que iba a enseñaros ¿Vale? Cambiamos de De esto ¿Vale? ¿Vale?